continuamos con una lección más de la serie infoempresario pro en esta oportunidad vamos a hablar de cómo crear nuestro sitio web con wordpress bien en la anterior lección hablamos ya de cómo instalar los nice servers de nuestro hosting en nuestro dominio en esta oportunidad vamos a hablar de cómo agregar el dominio en nuestro hosting para que de esta manera ya quede relacionado lo que tiene que los dos pilares importantes de un sitio web que es los cimientos que es que son el dominio y el hosting entonces en esta oportunidad vamos a entrar al cpanel o al panel de control de nuestro hosting entonces si has contratado con van a hosting o has contratado con rayola tu hosting o en cualquier en cualquier otro otro hosting en cualquier otro hosting encontrarás una interfaz similar a la que ven en pantalla en donde encontrará la sección de archivos encontrará la sección de batak encontrará la sección de dominios etcétera bien nosotros nos vamos a ir a la sección donde dice dominios vas a buscar en tu cpanel donde dice dominios y vas a ir a la opción dominios de complementos o lo que también en inglés lo vas a encontrar con la opción add-on domains ingresas a esta opción y escribes los datos que te van a pedir colocas aquí entonces info empresario punto pro bueno colocas el nombre de tu dominio en este caso yo estoy colocando el mío y le das la opción la tecla tabular y automáticamente te va a rellenar los demás datos le damos clic luego en agregar dominio y el dominio de esta manera queda agregado en nuestro cpanel a continuación lo que vamos a hacer ya que tenemos agregado el dominio a nuestro cpanel vamos a ir nuevamente ya está dice aquí se ha creado el dominio de complemento info empresario pro bien si desea administrar archivos para este dominio puede hacerlo aquí pero eso es para los programadores que hacen su sitio web a mano nosotros vamos a utilizar una aplicación para hacer nuestro sitio web en este caso sería una aplicación que nos instala un sitio wordpress vamos a ir a la opción aplicaciones aquí web aplicaciones o la opción o aquí en aplicaciones destacadas le damos clic en ver más y nos va a aparecer diferentes opciones nosotros vamos a seleccionar la opción wordpress entonces como ven aquí en la pantalla existen muchas aplicaciones para realizar sitios web hay aplicaciones para crear clases como moodle chamilo hay aplicaciones para comercios electrónicos como prestas o como y hay otras aplicaciones que son de que se llaman CMS que es decir que te brindan diferentes opciones para realizar tu sitio web entonces los CMS más conocidos son wordpress drupal y jonla nosotros vamos a seleccionar porque es la más cómoda porque es la tiene bastantes opciones para personalizar tu sitio web y es la más utilizada y la más y es la más fácil de usar vamos a seleccionar wordpress vamos a seleccionar wordpress entonces lo que vamos a hacer aquí es ya que nos hemos seleccionado la opción wordpress vamos a dar clic en la opción instalar esta aplicación en van a hosting está como la opción instalar ahora entonces igual le dan clic en eso y aquí solamente se trata de rellenar datos seleccionamos el dominio que queremos y en el que queremos instalar sitio web aquí nos va a aparecer infoempresario pro es cuestión de buscarlo aquí está vamos a seleccionar siempre la opción HTTPS porque esto hará que nuestra suprimimos esto de ruta hará que nuestro sitio web sea seguro y porque esto pide google en realidad no que todos los dominios ya sean HTTPS luego dejamos tal cual todo como está todo con todo lo que bueno aquí cambiamos los usuarios nombre de usuario del administrador ahí me voy a poner Fernando Morón título en el sitio web infoempresario pro colocamos el lema del sitio web crea y vende tu curso online luego limitar intentos no habilitar multisitio etcétera y todo lo demás lo dejamos igual y le damos clic en instalar y listo ya está instalado nuestro sitio bueno no está aquí instalando infoempresario pro ya está instalando como pueden ver es un proceso muy rápido ya está 97 98 100% y ya está nuestro sitio vamos a entrar al sitio y veremos que está como como están todos los sitios predeterminados es una plantilla donde dice el famoso hello world así está ya nuestro sitio web ahora ya toca personalizarlo toca a darle nuestro estilo y darle el diseño que queremos brindarle a nuestro sitio web y proporcionar todas las opciones que tenemos pensado hasta aquí entonces la lección de hoy que era instalar nuestro sitio web en wordpress en la siguiente lección vamos a aprender cuáles son los siguientes pasos que vamos a hacer luego de haber instalado el sitio nuestro sitio web en wordpress cuáles son los themes que vamos a elegir cuáles son los plugins en realidad qué son los themes qué son los plugins y vamos a ir dando forma a nuestro proyecto web ahora te invito a ti a que apliques la lección de hoy día a que siguiendo las instrucciones instales también tu sitio web en wordpress espero que te haya sido útil el contenido del video hasta aquí la lección de hoy gracias